Gracias, aprendí un poquito de español en la escuela en Liverpool, cuando tiene 11 años. Esto es algo que aprendí, tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí, que no, que sí lo he visto yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.